Las redes están que arden y es por ello que hoy en Las Virales te presentamos los videos y publicaciones de la semana que han causado revuelo en las redes sociales. Como una figura pública fue recibido en el día de ayer el dueño de la empresa 3.14 Inversiones, quien acudió a la Dirección General de Impuestos Internos para dar declaraciones sobre su modelo de negocio. El joven empresario Wilkins García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, se ha convertido en uno de los principales temas de conversación en los últimos días debido a la forma en que opera. La empresa basada en recibir inversiones monetarias para luego duplicarlas a dichos inversionistas ha provocado la creatividad en los internautas a través de memes en las redes sociales. Con la frase primero Dios y luego Mantequilla, o la interrogante de ¿Por qué no le dan el Estadio Quisqueya a Mantequilla y así lo duplica y le dan uno al Licey? Han sido los memes más populares y compatidos por los usuarios. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden es tendencia en Twitter, esto tras advertir que el armagedón nuclear está más cerca que nunca en comparación a la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Biden se refirió al tema por las constantes amenazas realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin de utilizar más nucleares en su guerra con Ucrania, por lo que cientos de internautas han reaccionado de forma no muy agradable en las redes. Entré a la tendencia armagedón y adivinen quién no va a dormir esta noche, indicó Santiago en un tuit. Mientras Pedro Rosa dice Biden quiere tapar lo de su hijo con el armagedón y la prensa basura lo compra. Por otro lado, el usuario arroba jr lagos cuestiona ¿Estará la humanidad a las puertas de un armagedón o el poder del dólar se está debilitando? Y claro está, no era de esperarse ante esta situación la creatividad y los memes. Biden, el armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba. Ya tienes una excusa para disfrutar más el fin de semana. Hasta aquí las virales del día y síguenos en nuestras redes sociales como arroba telenoticias rd